bueno pues vamos a comenzar a hacer la batería para el m365 con celdas litokala li 34a ahí tenemos un poquito las celdas y comprobamos siempre una por una antes de empezar a armar el pack en la base 3d impresa que tenemos ya lista vamos a ver ahora cómo vamos a meter el bms con el flex vamos a ir metiendo también las celdas dentro del pues del 3d que tenemos de una en una vamos a ir haciendo la forma cuando hacemos la forma tampoco se trata de ir metiendo las celdas a lo que tienen una forma hay que seguir una serie no aquí podéis apreciar como he puesto ya los aros de cinta de cebada a todos los polos positivos tanto por un lado como por el otro entonces ahora lo siguiente que vamos a hacer es coger y preparar las tiras electrificadas del bms aquí las podéis ver unas tiras que van por un lado y por el otro los cuales vamos a fijar con un poquito con un poquito de silicona caliente luego mirar veis ya los hemos fijado de esta manera lo que hacemos es que ya podemos soldar encima tanto el flex como las tiras de níquel vale mirar las tiras de níquel pues las vamos recortando poco a poco y tienen que llevar esta forma no por un lado de la batería va a tener cinco tiras de níquel de doble de 0 15 que son todas iguales y por el otro lado por el contrario que podéis apreciar ahora podemos ver cómo empezamos desde la izquierda desde el positivo y vamos yendo hacia la derecha a encontrarnos con el polo positivo haciendo una forma un poquito pues extraña pero bueno eficaz no por decirlo de alguna manera ya podéis verás ahí como tiene una forma utilizando níquel doble de 0 15 por 8 milímetros bien pues ahora podéis observar que toda esta cara de la batería está ya soldada todas las tiras de níquel y vamos a irnos ahora mismo a soldar el otro lado que podéis apreciar que es bastante bastante más fácil de preparar digamos de alguna manera estas tiras de níquel de este lado contrario unas un poquito más difícil otras un poquito más fácil bien pues ahora la labor muy importante y muy delicada es soldar el flex a las barras electrificadas del bms hay que hacerlo con mucha delicadeza vale por lo tanto lo ponemos así y yo lo que he hecho ha sido utilizar unas pinzas para fijar el flex en la barra de tal manera que me facilite las soldaduras del flex a las barras porque si no se hace un poquito difícil vale ahí podéis ver cómo está ya soldado y ya podéis ver cómo quedan las soldaduras hay que hacerlo con un soldador pequeñito que esté caliente pero que tampoco nos pasemos a la hora de soldar porque podríamos quemar incluso el flex o la o la barra del bms mirar no se os olvide antes de seguir colocar el conector de la luz trasera porque si no luego nos las veréis un poquito bastante fácil para colocarla ahora si continuamos y pegamos las barras del bms vamos a pegarlas en los laterales con un poquito de silicona caliente unos pegotitos en ambos laterales nada más bien una vez que tenemos pegado esto pegamos también la luz trasera pegamos también el termostato y el contacto abierto que tiene ahí es una pastillita rectangular blanca para las conexiones utilizamos en níquel de 012 y esto lo que vamos a hacer es una pequeña escuadra de 90 grados para soldar luego con estaño a las conexiones arriba mirar ahí tengo todas un poquito ya cortadas y fijaros en el pulgar que tengo ahí señalando lo que voy a hacer es pegar unas soldaduras a la celda y luego con estaño soldar las arriba mirar ahí ya están soldadas soldadas con el soldador y con estaño en las barras ahí se observa mejor cómo queda pegado el sensor y cómo quedan las barras ya antes de soldar las con estaño ya podéis observar cómo queda el estaño una vez que de que se agarra a las tiras de control que hemos puesto podéis observar ahí el sensor de temperatura ya os digo cómo queda queda bastante bastante bien y bueno ahora vamos con el bms nos metemos ya a meterle un vamos a preparar un conector xt 30 para la descarga del bms utilizamos unos cables 14 awg para para preparar la clavija este es el bms en cuestión y hay que saber cómo ponerlo los dos meses van arriba a la derecha y luego el menos de entrada y en el menos de salida preparamos el conector xt 30 con dos trocitos de cable y a continuación ponemos un poquito de funda termo retráctil con un mechero le damos fuego y queda fenomenal fijaros qué bien queda ya acabo de soldar al bms la salida ahí podéis apreciarlo vale vamos a coger ahora un par de cable citos para soldarlo al bms que va a ir estos dos cables a la batería mirar ahí es donde os indico que va a ir tanto el negativo como el positivo y van hacia la batería estos dos cables ya los he soldado con un poquito de estaño y luego lo vamos a poder ver el bms como queda soldado fijaros cómo queda soldado ahí el bms con los cables de entrada y los cables de salida bastante sencillo la verdad no tiene mucha complicación pasamos el negativo por debajo del flex para que vaya el negativo pues por dentro la batería por decirlo de alguna manera arrimamos el bms y ya vamos a empezar digamos a encajarlo hacia abajo para para ir metiéndolo en su hueco bueno mira el bms también trae un sensor de temperatura no se os olvide pegarlo también al lado de las celdas venga aquí tenemos ya lo que viene siendo preparado el conector el bms y los cables para soldar los soldamos primero el cable negativo vamos a soldarlo tranquilamente con una soldadura que se vea brillantita y bonita tenemos el negativo por la izquierda y el positivo vamos a prepararlo para soldarlo también ahí en entre esos dos polos positivos vamos a soldarlo perfectamente sin ningún tipo de problema ya lo podéis ver ahí abajo ya vamos colocando el bms en su posición y con un poquito de cariño y de cuidado vamos a ir bajándolo porque estos meses pues son bastante bastante delicados piloto azul fijo o parpadeando si la batería está cargada al 100% se queda fijo si no empieza a parpadear ahí está el pilotito azul fijo porque está cargada la batería al 100% podéis observar con detalle cómo queda y le vamos a dar al cable negro un poquito de silicona caliente para que no se nos mueva para los lados y que quede recto mayormente al conector de descarga le ponemos también un poquito tan de más de de termo retráctil coñe que no me sabía ya podéis perdonar añadimos también un poquito de papel de cebada para poner por los laterales para que todos los contactos todas las tiras de níquel queden también protegidas vale ahora muy importante es que pongamos la batería a cargar antes de ponerla con la funda termo retráctil que la va a proteger toda muy importante también en el conector xd 30 comprobamos que tiene voltaje de salida ahí tenemos el termo retráctil en la foto anterior podéis observar el led de color rojo que está cargando muy importante en fundamos la batería en el termo retráctil un termo retráctil adecuado a la medida y ya podéis ver ahí cómo queda en fundado ahora lo siguiente va a ser darle un poquito de calor con el de capa vale pues con mucho cuidado con un decapador de estos de 2000 vatios sin acercarnos mucho al termo retráctil le damos calor y se nos irá sellando muy despacito el termo retráctil a la batería ahí podéis podéis ver cómo queda por los lados se le puede dar también un poquito de sica flash para que quede más sellada pero yo personalmente no lo recomiendo podéis ver aquí ya la batería acabadita comprobada que carga que descarga y que funciona en el patín perfectamente aquí podéis ver el resultado final de la batería de 36 voltios para el xiaomi m365 batería de 10 amperios de capacidad con las litocala espero que os haya gustado este vídeo explicativo dejarme un like si os ha gustado hasta el próximo vídeo